Un brinqui Un brinqui Es un video eh Un brinqui, un brinqui Tu puedes el ordenador, si Tu puedes el ordenador, si Mierda Eh Ve aca Ya tupendo Un brinqui Me alumbré No te estoy alumbrando Es un video Aquí te miras de video Tu puedes el ordenador, si Ya Estás conduciendo Al Che Al Al Che Al Che Al Estiloso Aunque el dedo de frente es un tío estiloso La verdad que si Un saludo para Macro Que no presente Un saludo para Macro Jaja El pan está presente El pan está presente Jaja El pan está presente Jajaja El pan está presente Jajaja El brinqui El brinqui Jajaja Tu puedes el ordenador, si Tu puedes el ordenador, si puedo matar yo estaba viendo que sería el negro de mi yo estaba viendo que sería secar del negro de mi al chay äh ya ya seANK ser on negro mir ta Jajaja, se llame que hay que hacer un auto vídeo ¿Ves? 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 ¡Ugh! Y lo estaba viendo porque estaba en el negro de... Este ya es el último otro desigado Ya, 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 ya Tengo un negro... Jajaja, se llame que hay Ya, ya, ya... Tengo un negro... Jajaja, se llame que hay Un negro... Un pisopatera Un pisopatera Un negro... Un pisopatera... Un negro... Un pisopatera... Un negro... Un pisopatera... Y se atreven a meterse con mi pedazo de tienda Que lo mejor que tienes es el precio Que lo mejor que tienes es el precio ¿Ves? Ya, ya... Tengo un negro... Jajaja, se llame que hay Que lo mejor que tienes es el precio Me líquen... 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 Un saludo para Macro Que lo mejor que tienes es el precio